Hola hola mis faranduleros, hoy nos venimos recargados con lo que va a suceder en el capítulo 41 de esta exitosa telenovela, café con aroma de mujer. Antes te invitamos para que te suscribas a mi canal Danji TV y quédate hasta el final porque saludaremos a algunos de nuestros suscriptores que nos dejan sus comentarios. Gaviota regresó a Colombia y sorprende a su madre llegando al punto de ventas de arepas que doña Carmen se emprendió con maracucha y Gaviota la sorprende con su voz diciéndole buenas, hay arepas asadas y doña Carmen al escuchar esa voz se da cuenta que es Gaviota. De inmediato la abraza y alegremente le dice hija me hacías mucha falta. Lucía llama a doña Julia para decirle la noticia del momento y le dice que ella está embarazada y va a ser abuela. Doña Julia alegremente se sorprende y queda sin palabras porque le dieron una muy buena noticia. Sebastián llama a Leonidas para decirle que le urge dialogar con él. Leonidas le dice que él se encuentra en la cafetería de Diana y Danilo. Sebastián contesta que se ven ahí en una hora. Paula le cuenta a Iván que Lucía está embarazada y esto para Iván no es de su agrado. Gaviota le manifiesta a su madre que Leonidas le ofreció trabajo pero que se tienen que ir a vivir a Bogotá. Doña Carmen se sorprende y no está de acuerdo porque ya empezó un negocio y pueden sobrevivir con ese emprendimiento y además ella no se quiere ir del pueblo ya que ahí está su infancia y muchos recuerdos. Sebastián ya se encuentra en la cita con Leonidas y le pide disculpas por las palabras que cruzaron la noche anterior y además necesita que lo comprenda por todo lo que él está viviendo con Gaviota y necesita de la ayuda de él, que si sabe dónde está Gaviota que le diga ya que le urge dialogar con ella. Leonidas le comenta que él no sabe dónde está Gaviota pero que si sabe que ella tuvo una conversación con Lucía y se enteró de muchas cosas por las cuales ella decidió irse. Iván como ya se enteró del embarazo de Lucía quedó con algunas dudas ya que él sabe que Sebastián no tiene nada con ella y además Sebastián está enamorado de Gaviota. Para él ese embarazo se trae algo sospechoso y va a empezar a investigar a Lucía porque él no puede permitir que ese bebé o Sebastián sean el heredero del 25% que dejó don Octavio para el primer nieto. Mis faranduleros cada día esto se pone bueno y con más ganas de seguirla viendo. Ahora quiero saludar a unos suscriptores que nos comentan los vídeos. Si deseas que te saludemos coméntanos los vídeos y con gusto en el siguiente vídeo te saludaré. Gracias. Gracias.